Los estudios en la bahía bioluminiscente se realizan principalmente para determinar la cantidad de organismos bioluminiscente y otros organismos presentes y para evaluar qué factores ambientales podrían estar afectando la cantidad de organismos presentes factores como por ejemplo la temperatura la salinidad la concentración de nutrientes y factores climatológicos como la lluvia y la velocidad y dirección del viento para esto se utilizaban lo primero que hay que hacer es contar la cantidad de células y para esto se utilizaba este instrumento que está aquí que se conoce como un microscopio este básicamente lo que hacemos es que obtenemos una muestra de agua de la bahía y luego entonces de colocar la muestra de agua en la laminilla se hace como una especie de rastreo utilizando el microscopio y utilizando un contador entonces para contar las células que hay presentes. Hoy en día contamos con este instrumento que está aquí que se conoce como un flow cam que es básicamente un microscopio con una cámara integrada y este instrumento con la ayuda de una bomba peristáltica va a extraer la muestra de un recipiente y la va a pasar a través de esto que está aquí que es una cámara de flujo y cuando entonces el instrumento cuando estas muestras pasan por el campo de visión el instrumento le tira fotos para entonces luego contar los organismos pero además el instrumento le mide a cada una de estas partículas o organismos que pasan por ahí alrededor de 30 parámetros diferentes y entonces estos parámetros sirven para clasificar automáticamente por especies. Grupo El Más A la F wie Agu vegetarian Gracias por ver el video.